Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del poblador, la voz patriota de Chile. Esta semana que termina, en el Congreso hubieron dos mociones constitucionales, para cambios constitucionales, de diferente tenor, pero que conducen al mismo fin. El primero fue un proyecto de ley, un proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en donde se prohíbe, se prohibiría el uso de armas por los servicios policiales, como los perdigones, bombas lacrimógenas, balines y armas sonoras. Este proyecto no es nuevo, en el tiempo de Allende ya hacían lo mismo. Los milistas y toda la basofia de izquierda trataban de desarmar a carabineros. En ese tiempo no fueron tan exitosos, pero en esta oportunidad han sido muy, muy exitosos, porque ahora cuentan con el beneplácito de los delincuentes internacionales de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y de toda esa basura ideológica que está azotando el planeta entero. Si lo van a aprobar o no lo van a aprobar, da lo mismo, porque el resultado, como se ve la situación en nuestra patria, es un enfrentamiento, un quiebre institucional y un enfrentamiento civil que no lo va a salvar nadie. La matanza, estimados compañeros, estimados compatriotas, va a ser grande y debemos estar preparados para ello, porque la izquierda no va a transar bajo ningún concepto. Si gana el apruebo, van a salir a pedir la cabeza de Piñera inmediatamente y va a hacer un golpe de Estado. Si gana el rechazo, van a desconocerlo y van a comenzar inmediatamente con los desórdenes y los atentados terroristas, porque este canal tiene información de muy buena fuente desde adentro de la del Lumpen Antifa, que ya están preparados y tienen acopiado un acopio muy grande de armas, municiones y productos para hacer atentados terroristas. Por lo tanto, estimados compatriotas, mucha precaución, porque se nos viene a durar. La otra ley es un proyecto, mire, este es muy importante, por eso quise tocarlo. Ayer traté de tocarlo en vivo, pero esta es una cosa que hay que ponerle mucha atención y lo dejé para hoy en una decisión de último minuto. Este es un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señoras Muñoz y Proboste y señores de Urresti y Quintero, que reduce el quórum requerido para que el Congreso Nacional insista en un texto legal que haya sido vetado por el presidente de la República. Esta moción de reforma constitucional tiene nombre y apellido, estimados compatriotas. nombre y apellido, se llama ley de extranjería, específicamente visa de turismo laboral, porque ya saben que Piñera va a vetar esa ley y se agarraron para que usted vea lo poco, lo poco, la falta de cerebro que tienen los honorables, incluyendo la señora Muñoz, que se la da de muy intelectual y de gran cosa, y no es sino una bruta de mierda que no le da sino para copiar. Se agarraron de un texto titulado Beto, insistencia y control político en América Latina. Una aproximación institucional. Escrito en el 2001. Es un ensayo escrito en el 2001 por dos autores mexicanos. Manuel Alcántara Sáenz y Francisco Sánchez López, los dos educados por los jesuitas, los dos en aquel entonces del PRI y los dos conocidos activistas de izquierda. Y estos vagos intelectuales que tenemos en el Congreso y en el Senado, estos vagos atorrantes, que no son capaces de discurrir o de pensar una idea, sino que prefieren copiar cualquier vasofia que encuentran en el Google. Este texto fue aportado a los señores honorables Muñoz, que no aprobó este de Urresti y Quinteros por la organización jesuita de los migrantes, porque ellos tienen todas esas basuras. Y dice más o menos así. Voy a leer lo más importante porque es un texto largo. En un texto titulado Beto, insistencia y control político en América Latina, una aproximación institucional, Manuel Alcántara Sáez y Francisco Sánchez López definen como insistencia la capacidad que tiene el poder legislativo para, a través de procedimientos especiales, pasar por alto el veto parcial o total del Ejecutivo a un determinado proyecto de ley y conseguir que éste sea promulgado tal y como salió de la Cámara y sin modificaciones. En otras palabras, están pasando por encima del veto presidencial, que es quien tiene la última palabra, y están llevando a cabo un parlamentarismo de facto, un parlamentarismo a la fuerza, un golpe de Estado. Agregan que el procedimiento consiste, por lo general, en un nuevo debate y nuevas votaciones en la que la moción de insistencia deberá obtener el apoyo de una mayoría cualificada. Los autores analizan, asimismo, la relación estrecha existente entre el veto y la insistencia, señalando que, abro comillas, para hablar de insistencia es necesario referirse al veto porque son dos procesos vinculados entre sí, pues si el Ejecutivo no emite un veto, el Congreso no puede recurrir a la insistencia. ¿Se fijó en el cantinfleo? Esto está escrito por mexicanos cantinflas. Entonces, estos mexicanos que salen de las universidades a peo de burro, como en Venezuela, y que cantinflean de lo lindo. Por supuesto que tiene que haber un nexo entre una cosa y la otra, porque si no existe un veto, ¿cómo mierda van a recurrir a la insistencia? Es un cantinfleo típico de estas basuras que le entregan los jesuitas a estos ignorantes que tenemos en el Senado que están ganando 17 palos, así nomás, por copy-paste. Esta es la basura ideológica que tenemos en nuestro Congreso, los mejor pagados del mundo. Dice, el veto y la insistencia forman parte de la estructura de pesos y contrapesos propios del presidencialismo y la división, separación de poderes. Esto de los pesos y contrapesos y la división de la separación de los poderes significa que un poder no puede pasar por encima del otro. Para eso se crearon esos contrapesos, pero estos quieren pasarle por encima de todas maneras, porque estos tienen las bolas grandes. Dicen en el punto número dos, en cuanto a la afectación que para la separación de poderes supone la facultad presidencial de observar las iniciativas aprobadas por los parlamentos, sostiene que se considera el veto como la limitación más importante del poder legislativo de los congresos, ya que es el último recurso del Ejecutivo para imponer su deseo sobre las decisiones del legislativo emitidas como leyes. Efectivamente, la última palabra la tiene siempre el presidente para aprobar o no aprobar una ley, pero estos vienen más allá. Las insistencias, dicen los cantiflas estos, son a la vez el último recurso del Congreso y su utilización implica el triunfo de este sobre el Ejecutivo cuando las voluntades de las dos ramas se enfrentan. Es decir, el veto de la insistencia es per se para pasar por encima de lo que dice el presidente. En este caso, ¿para qué tenemos presidente? Hablamos de una vez por todas un sistema parlamentario y elijamos un primer ministro. ¿Para qué estamos con hipocresías? Estos carajos están buscando tomar el poder y no soltarlo más. Esa es, ese es el sueño húmedo de la izquierda chilena y de todos estos tipos como Adriana Muñoz, la Proboste, Urreti y Quinteros que son basura basura de izquierda. Fíjese usted, fíjese usted, el ejemplo que nos ponen para esto. Un país súper desarrollado, un país súper desarrollado donde la pobreza no existe, la miseria tampoco y mucho menos el hambre. No existe ni la prostitución infantil ni la explotación de niños. El país se llama Honduras. Y dice, la Constitución de Honduras de 1982 en su artículo 216 establece el veto presidencial el que sólo podrá ser superado por dos tercios de los votos del Congreso Nacional. Escuchó bien, dos tercios. Aquí viene otro país extremadamente súper desarrollado. Este es el país que mandó el primer cohete al sol y lo mandó de noche para que no se fundiera. La Constitución de Guatemala de 1985 en su artículo 178 otorga al presidente de la República sólo la facultad de veto total de las leyes y únicamente previo acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el que debe concretarse dentro del plazo de 15 días desde su recepción. El veto presidencial es superado sólo por la insistencia de los dos tercios de los miembros del Congreso. Aquí vienen más ejemplos. El veto presidencial puede ser superado por la mayoría absoluta en Colombia la Constitución de 1991, en Brasil Constitución de 1988 por tres quintos en Uruguay artículo 138 de la Constitución o por dos tercios en Chile artículo 70 de la Constitución de 1980 Honduras artículo 216 y Guatemala artículo 178 ¿Cómo se aprecia? Más adelante dice el texto vigente se refiere a la materia en su artículo 73 que dispone leo el artículo 73 al de la actual Constitución Política del Estado artículo 73 si el presidente de la República desaprueba el proyecto lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días en ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo si las dos cámaras aprobaran las observaciones el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación si las dos cámaras desecharen todas o alguna de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas se devolverá al presidente para su promulgación como se aprecia el inciso final alude específicamente a la exigencia a la insistencia exigiendo dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras para que el parlamento imponga su opinión al presidente de la república volvemos otra vez a lo mismo a un parlamentarismo parlamentarismo de facto cabe apuntar que la constitución establece otras insistencias particularmente en su artículo 70 y 71 pero ellas no se refieren al caso de un proyecto de ley aprobado por el congreso nacional sino por el contrario al caso en que una iniciativa presidencial o no encuentre obstáculos en su tramitación situaciones en la que el presidente dispone de atribuciones para buscar retomar su discusión pero deberá contar en dicho esfuerzo con un amplio apoyo de dos tercios en al menos una cámara si bien se trata de una relevante función legislativa del primer mandatario el conflicto principal se expresa entre ambas cámaras más que entre el presidente de la república y el legislativo en su conjunto el ensayo concluye que esta situación podría mire la palabra que utilizan los cantinflas los cantinflas mexicanos el ensayo concluye que esta situación podría atemperarse mire la palabra que usan los cantinflas podría atemperarse fácilmente si por ejemplo se rebajara el cuero actualmente exigido para que las cámaras insistan en el texto que concurrieron a aprobar originalmente ya se dio cuenta por donde viene ¿verdad? nos parece por tanto dicen los ensayistas que el cuero necesario para la insistencia no debe ser los dos tercios de los miembros presentes ello en cuanto a que dicho quórum si bien se computa sobre los presentes en caso de la asistencia de todos los legisladores se equipara a la exigencia requerida para modificar la carta la carta fundamental y más aún sus disposiciones más relevantes adicionalmente cabe tener presente que la norma de los dos tercios de los miembros presentes resulta confuso o al menos insuficiente cuando las iniciativas legales en que se trata de insistir requieren algún quórum especial de aquellos exigidos en el artículo 66 y dice el artículo 66 las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación modificación o derogación de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio las normas legales a las cuales la constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación modificación o derogación de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio y llegamos al proyecto de ley en sí que no es sino un pequeño paragrafo artículo único dice proyecto de reforma constitucional y antes de leerlo le voy a recordar a ustedes que estos grandísimos carajos nos están pidiendo que salgamos a votar por una nueva constitución porque esta constitución que está en este momento según ellos es espuria pero la siguen la siguen reformando a su antojo para poder llevar agua a su molino y cuando llegue la nueva constitución nos aplica la constitución chavista y somos esclavos todos del gobierno de turno el cual no va a soltar el poder tan fácilmente esto estimados compatriotas se los dejo saber porque este documento que viene de la cámara del del senado de chile con el cantinfleo de este de este ensayo o de este pseudo ensayo de dos cantinflas mexicanos nos está preparando el cuerpo para lo que se nos viene dice así proyecto de reforma constitucional artículo uno reemplácese el inciso final del artículo setenta y tres de la constitución política de la república por el siguiente si las dos cámaras desecharon todas o alguna de las observaciones e insistieran en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas se devolverá al presidente para su promulgación dicha insistencia requerirá en ambas ramas del congreso nacional los dos tercios de sus miembros en ejercicio tratándose de las normas legales a que se refiere el inciso primero del artículo sesenta y seis y los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio en el en el caso de las normas legales señaladas en los restantes incisos de dicho precepto en otras palabras le quitan el cuórum para que sea tratada como ley simple tan simple como eso mucha verborrea muchísima mucho cantinfleo de estos vagos intelectuales que tenemos en el en el en el senado y en el congreso para decirnos que quieren bajarle el cuórum al veto presidencial para sencillamente tratarlo como como una ley simple es decir el veto presidencial es un papel cagado para estos estos parásitos políticos que tenemos en este momento dirigiendo los destinos del poder legislativo de nuestra patria por eso estimados compatriotas es que debemos ser muy cautos muy cuidadosos y muy diligentes al momento de ir a votar debemos votar rechazo porque lo que están haciendo estos mafiosos de la política es preparándonos el terreno para darnos un golpe de estado constitucional y nos jodimos todos un golpe de estado donde no va a haber ni propiedad privada ni va a tener derechos sobre sus hijos la educación que le van a dar a sus hijos va a ser la misma basura que le dan a la gente de de la izquierda lavado de cerebro y eso solamente para empezar no le quiero hablar todavía ni quiero asustarla de la escasez que se produce cuando llegan estos gobiernos títeres de izquierda no le quiero hablar del hambre y la miseria que se produce y del odio que se produce entre ciudadanos a veces entre hermanos y a veces entre padres e hijos porque esa es la gran obra de la izquierda la creación de odio pobreza y miseria y con junto con todo ello hambre esto quería conversarlo con ustedes porque yo estoy muy seguro que ustedes entendieron muy bien lo que esto significa para nosotros esto significa que ya si ya nosotros sabemos que no hay presidente no hay presidente dirigiendo porque Piñera Piñera es un es un estropajo Piñera es un es un papel cagado en este momento en el en el gobierno con este con este cambio con esta reforma constitucional Piñera lo único que tiene que hacer es agarrar sus mierdas e irse para la casa porque ya dejó de existir eso es lo que mucha gente de nuestra patria no entiende acerca de leer estos documentos y muchos no los leen por eso yo le digo a usted compatriota a usted que está por el rechazo pero usted no sabe si va a salir a votar a usted me dirijo le digo deje deje la flojera deje la comodidad deje levante las bolas un momento del sofá donde está mirando televisión mientras le idiotizan el cerebro y vaya a votar porque usted se va a arrepentir usted va a ser el que va a decir después debí haber ido a votar cuando usted empiece a ganar lo que ganan los cubanos en Cuba trabajan todo el mes por 12 dólares al mes o en Venezuela donde ganan 3 dólares al mes 3 miserables dólares al mes abogados y toda cuanta mierda hay todos ganan lo mismo y lo que es peor y lo que es peor en este preciso momento en que estoy haciendo el video Venezuela está con cero peso en sus arcas cero peso y el gobierno está tambaleando con un Nicolás Maduro con una depresión que lo están tratando en este momento con muchísimos muchísimos remedios antidepresivos porque incluso hay gente del mismo chavismo que creen que el tipo se puede suicidar ya hay un gran movimiento dentro del chavismo a ver quién los 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 cuervos carroñeros los los pájaros carroñeros están dando vuelta encima de Maduro mientras se va va decayendo a ver quién le quita los ojos primero esos son los países que construyen las izquierdas porque cree usted que el el partido comunista y el frente amplio no han dicho ni media palabra últimamente de Venezuela porque Venezuela ha caído en lo más bajo que puede caer un país Venezuela no tiene un centavo para hacer cantar un ciego si nosotros queremos ese mismo destino entonces salgan a votar por el apruebo elijan su destino vayan y en un año más dos años más cuando ya las últimas compañías que van quedando en Chile porque entre paréntesis les informo que Indus Lever una compañía americana que lleva muchísimos años en nuestro país acaba de anunciar que al fin de mes se va se va porque no están dadas las condiciones y porque la producción aquí en este país se está haciendo demasiado caro la energía en este país es demasiado demasiado cara ¿dónde se va a ir? fíjese que no me extrañaría si se fuera Perú sea donde no se va a ir no se va a ir jamás nunca Argentina porque Argentina está también al igual que Venezuela en la fragata y la hacha la diferencia es que los argentinos cuando ven que se les viene la hambruna encima ellos salen todos a protestar nosotros esperamos que el vecinito salga ah no que vaya mi vecino si total igual igual se arregla la hueá ese es el pensamiento nuestro de pasada agradezco a todos los patriotas que se nos unieron hoy en la estación del metro del golf para protestar por el rechazo no fuimos muchos pero fuimos hicimos presencia pero y el resto y el resto donde está donde estuvieron las banderas chilenas en los balcones de las casas afuera en la ventana de las casas da la impresión estimados compatriotas que el chileno se acostumbró a vivir cómodo así mismo le pasó a los venezolanos los venezolanos habían acostumbrado a vivir tan cómodos sin trabajar que cuando les vino la debacle salieron todos arrancando y por eso nosotros estamos ahora llenos de venezolanos la mayoría de ellos chavistas todos ellos eran chavistas de todos los venezolanos que hay aquí de casi del medio millón de venezolanos que hay aquí yo le aseguro a usted que no hay 20.000 no hay 20.000 que no sean chavistas o no hayan sido chavistas con cueva llegan a 20.000 el resto fueron todos zánganos chavistas que después cuando se les vino la hambruna encima salieron arrancando a tratar de llevar el chavismo a otro país como el nuestro por ejemplo está en nosotros estimados compatriotas está en nuestras manos las encuestas dicen que estamos literalmente empatados con el rechazo con el con el apruebo pero tenemos que salir a votar no sacamos nada con estar técnicamente empatados si el día de la votación un 20 o un 25 por ciento de los de nuestro lado no van a salir a votar porque les da flojera nuestro país se juega a los destinos no es momento para dudas ni para flojeras este es el momento estos son los momentos en la historia de los países cuando se marca la diferencia entre la mediocridad o el desarrollo eso es lo que tenemos que pensar todos y cada uno de nosotros estimados compatriotas que viva chile la patria está primero los patriotas siempre libres siempre atentos y dispuestos a tomar las armas y la patria así lo requiere y juntos siempre siempre seremos más y no olvide compre productos manufacturados en chile cuando usted apoya a una pequeña pyme cuando usted apoya a un emprendedor a un artesano cuando usted compra productos manufacturados por manos chilenas usted está siendo patria usted está salvando a su patria usted está ayudando a levantar la economía de nuestra patria usted está ayudando a que nuestros recursos no se vayan al país esclavizante de china que produce todo en grandes cantidades porque tiene mano de obra esclava cuando usted compra un producto chileno usted está ayudando a un compatriota porque si es chileno es bueno tengan todos ustedes un muy buen fin de semana chau chau Gracias.